Así que bueno, vamos a seguir las reglas de Domi O sea, fue mi idea cruzar la carretera así ¡Oy! ¡Hongos a Lucy! ¡No ganas! ¡Wow! 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 ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Dani Petros y estamos aquí continuando con la campaña de Gears of War 2 Y en esta ocasión, como lo dice el título, es la escena eliminada de Gears of War 2 Muchos ya lo conocerán, a lo mejor muchos no Pero bueno, vamos a mostrarlo de igual forma, ¿no? Pero antes de proseguir, vamos a pasarnos al primer comentario En esta ocasión tenemos como 4 o 5 saluditos de primer comentario Es que no los había mencionado antes, pero, bueno, los vamos a mencionar aquí, no importa El primer comentario de uno de los videos fue EmilGamerXD El segundo fue Esteban Hernández El tercero es Lucila Tapia Y el cuarto sería para Gonzalo Sánchez Estos son los primeros comentarios de los anteriores videos Y ahora sí, vamos a pasarnos a la sección de los saludos Saludos para... Luis Romaldo López Alan Campos XXX Carlos 666 Doctor Profesor Pitomota Juan Pablo Maqueda Mariano Gerardo Daniel Hernández Ávila Jorge Lira Ordóñez Victor Hugo Díaz Frías Joshua Jiménez Montiel Marty Díaz y Marticito Gamer Y bueno, este último... Lo voy a mencionar, pero qué nombre se ponen, caray De Pitito Junior Carrillante Culillo 37 ¿Qué huele con eso, eh? Bueno... Bien, entonces ya están todos los saludos y también las menciones del primer comentario Ya sabes que si quieres tu saludo, puedes dejarlo en la caja de comentarios, por el Xbox o por Facebook De igual forma, mandar un mensaje y listo, ¿no? Ah, y para los del primer comentario, si gustan, pueden activar las notificaciones Para que les llegue luego, luego que suba el video, para que estén al tanto de todo, ¿no? Y una cosita más, no olviden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter Ya lo abrí, voy a estar subiendo también muchas cositas sobre el contenido del canal Y todo este tipo de cosas Como el Instagram, también voy a subir algunas fotitos ahí Bueno, para estar más en contacto con ustedes, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a pasarnos a... La escena eliminada Muy bien A ver, dice... Proceso de guardada eliminada, ¿cómo ha añadido? Ok, nada más se tiene que sobrescribir, ¿no? Bueno, yo más que nada les quiero mostrar esto O sea, no quiero dificultarme las cosas como lo estamos haciendo en la campaña Creo que la campaña la hemos pasado, creo que en informal hasta la fecha Y creo que también esa la vamos a pasar así Porque yo lo que quiero es que vean todo lo que tiene la escena eliminada O sea, no me quiero atorar tanto con toda la dificultad y los locos y aquí y allá Mejor disfruten todo esto, ¿no? Las historias, todos los personajes que nos vamos a encontrar y así ¡Uy! Está súper chido Vamos a ver Creo que ya poniéndola aquí funciona todo Sí, sí, sí Creo que sí Informal ¡Oh, perfecto! Bien, vamos a empezar esto La escena eliminada Hey, what's up, guys? My name's Cliff Bloszinski I'm design director here at Epic Games And sometimes when you're making a game Certain pieces have to be edited out Or cut out of the game for any number of reasons The part you're about to experience Is a sequence from Gears 2 In which Marcus and Dom are traversing a very heavily guarded locust highway Now they can go in guns blazing as they normally do Or they can don some Theron armor and take a slightly more stealthy approach Keep your eyes peeled along the way You might run into an old friend from Gears 1 And we hope you enjoy it Siento lo de María Pero ahora está en un lugar mejor Tú hiciste todo lo que tenías que hacer Encontré un modo de colarnos en Nexus Pero si quieres que entremos disparando No te culpo Bien, entonces aquí empieza todo Ok, ahorita les explico lo que dijo Cliff Por si no saben inglés o más o menos Bueno, nada más dijo esto O sea, que relata la historia De que Dominic ya muere María Y todo el rollo Tienen que hacer todo este tipo de cositas Y entonces Marcus le ha de escoger a Dominic Podemos entrar disparando O ser sigiloso Ser sigiloso es la escena eliminada Ahora sí, ¿no? Porque pues escogeríamos disfrazarlos de locustos Para poder entrar al Nexus Entonces está muy chido Porque es alterno Muy alterno a la campaña Entonces, ok Vamos a comenzar esto de una vez y por todas Con ser sigiloso No, Marcus Hagámoslo a tu manera Dame el puto casco Escena eliminada Camino a la perdición Esta es la carretera que debería llevarnos a Nexus Y a la reina de los Locust La matamos Y así le cortamos la cabeza a todo su ejército Cabeza, brazos, cuerpo ¿Qué más da? Simplemente sigamos el camino Acabaré con todos esos hijos de puta Lo sé Pero este no es el momento Ahora tenemos que encontrar a la reina Luego la pagarán todos Hagámoslo No quiero estar con esta armadura Más tiempo del necesario Qué buena onda Ok, bueno Siga la carretera Muy bien No, Max Vean nada más Es una locura Para todos los que no tengan la sena eliminada Deberían comprársela Está súper genial O sea Bueno, sí O sea, vamos a jugarla Para ver qué pasa, ¿no? Ok Vamos a seguir la carretera ¿No? Mira otra escalera Mira lo que hay del otro lado Bien, dos Muy bien Esto también está chido jugarlo de a dos Porque pues ya ves, ¿no? Ahí hay Dominic Y está aquí Marcus Y vamos a jalar la palanca al mismo tiempo Oh, sí, nena Que se nos abra La puerta Por aquí no hay cargas No hay nada Creo que no Bien, dos Al parecer que vamos a abrir la primera puerta Bien, dos Vamos a empezar con esto de una vez y por todas Ahora sí que Dominic Oh Y tómatelo con calma Esperemos que la armadura enmascare el olor Ok, dice Colarse Si quiere evitar que lo detecte No se acerque demasiado a ningún locust Para que no lo huelan ¡Ay! ¡No manches! Me voy a echar unos pedorrines ahí para que me huelan Ve adelante Espera Una patrulla Ah, o sea O sea, no me puedo acercar A ver Por ahí hay cargas, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No manches! Esto debe de ser Ok, ok No manches Es que esto está muy Muy cañón Ok A pesar de que tenemos los trajes y todo el rollo O sea Nos pueden oler los locos, ¿no? Entonces dice La recomendación es que no nos acerquemos tanto a los locos Y a las patrullas, obviamente Porque si no, pues Se puede activar todo este tipo de De pelea, ¿no? Así que bueno Yo voy a seguir a Dominic Vamos a hacerlo Sigilosamente Por un ratito nada más Ok, ok Yo voy a seguir a Dominic ¿Qué? Bien, bien, bien Yo te sigo, yo te sigo Fíjense que todo esto está muy chido Porque ¿Qué se me hace que si Baja la cabeza Oh, perdón, perdón Oye, ya nos están empezando a oler ¿Qué se me hace que si no hubiéramos seguido este camino Algo muy malo hubiera pasado en el Gears of War 3, eh? Se los juro Pero ahorita lo vamos a ver Vientos, vientos Sigamos Ay, ay, ay Qué chido, ¿no? No, lo puedo creer Ay, otro Que pasen Ah, bueno Nada más les quiero comentar que No siempre voy a hacer esto, eh O sea Si la campaña es como Bueno La escena eliminada Perdón Sí va a ser como de Ser sigiloso, ¿verdad? Pero La verdad Se pierde un poco de la acción, ¿no? Así que mejor Vamos a hacer unas partes sigilosas Y otras si las vamos a A luchar chido, ¿no? Porque si no Qué chiste tiene esto Bien, entonces Vamos a seguir con esto entonces Vamos a esa puerta Ok, papá Yo te sigo Vientos, vientos A ver Creo que tenemos que llegar A la puerta de allá, ¿no? Ah, no Ah, una palanca, vientos Entonces yo jalo la de acá Órale, va Ay, ay, ay No quiero que Vientos Jala al lado Ya estás Ok Seguimos entonces Todo es de la carretera entonces, ¿no? Sí, cierto No manches A ver Aquí debe de haber Perfecto Ok Echemos un vistazo Tú por una y yo por la otra Yo me encargo de la de este lado Sí, mamá Tú jala la palanca, ya Una A ver, ¿ya llegó? Ah, no ha llegado Es muy lento Vámonos, no te disparo No quiero hacer nada de ruido todavía Hasta que sea el momento indicado Creo que las armaduras, pues No están ahí para Nada más de adorno, ¿no? La verdad Las tenemos que saber ocupar bien Muy bien Bájate, Dominic Vamos a seguir con la siguiente puerta Es esta ¿Cuál es? Ah Ah, sí Sí, sí, es esta Sí, perfecto Creo que sí No sé cuál sea Creo que me tenía que acercar un poco Para que se abriera, ¿no? Ah, ok, perfecto Dice Cruce el río para llegar al siguiente grupo de puertas En la caseta de vigilancia Ok Tenemos que cruzar el río Entonces yo voy a seguir a Dominic todavía Creo Hay muchas larvas Necesitamos una distracción Ok Creo que una distracción podría ser esto, ¿no? A ver Ok, voy a ver Creo que sé cómo hacerlo Perfecto Ok, perfecto, perfecto, perfecto Ahora, ¿sí a dónde? ¿Sí a dónde? No van a estar mucho tiempo ocupados No manchen ¿Cómo se quedan ahí? Ah, ya no están oliendo Ya no están oliendo Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo No quiero que me detecten No quiero que me ¿Dónde, dónde? No llames la atención ¡Muévete! ¡Ay, caray, ay, caray! ¡Ay, caray, ay, caray! ¡Uf! Sí la sentí cerca, ¿eh? ¿Boomer? ¿Por qué le dicen boomer? Brinder ¿No? Ok Creo que tengo que Ok, vamos a ver Con esto Perfecto, es como para un puente, ¿no? Sí, perfecto De abajo está el puente Bien, entonces muy bien Vamos bien O sea, vamos con sigilo Pero yo digo que está bastante bien así Mientras tanto, ¿no? Porque mientras tengamos las armaduras Oh, sí, sí Yo sigo a mi novia, Dominique Por aquí deben de haber también secretos ocultos, ¿eh? O sea, yo creo que deben de haber algunas cositas así Medio Medio coquetonas ¿Dónde estás? Ay, no, no tengo que ser Ok No manches Que me da un miedo pasar por aquí Oso Oso Porque si me acerco demasiado Pues yo creo que sí explotan Y es muy seguro que Es muy seguro que nos maten Con todo esto que están aquí Todos los guardias que están aquí Es muy seguro que nos Que nos maten Si me acerco demasiado a uno Así que, bueno Vamos a seguir las reglas de Dominique O sea, fue mi idea Cruzar la carretera así ¡Ay! ¡Hongos a Lucy! ¡Nógenos! ¡Hongos a Lucy! ¿Qué rayos? ¿Ok? ¿Qué dijo Dominique? ¿Que ya sabían que estábamos aquí o qué? No, no nos han detectado Mantente abajo Ok, perfecto No manches Sí, porque fue mi idea Pero la neta Dominique Aquí manda un rato, ¿no? Porque después de la muerte de María Yo hubiera escogido Lo que hacemos normalmente en la campaña ¿No? Que es disparar Y entrar así a la fuerza Pero la verdad Yo creo que Creo que este es un plan Que debimos de tomar Desde un principio, la verdad Porque si no Sí va a estar de loco Las palancas Ah, no, no se tienen que jalar nada Perfecto Hay más escaleras Bien, dos Ok Ya saben que yo siempre la derecha ¿No? Vamos a ver Qué tan rápido es Dominique Con unas carreritas ¡Échale, échale, Dominique! No manches Sube muy lento La armadura de pesar mucho, ¿no? Vamos a jalar la palanca Bien, dos Creo que Esta es la última puerta Que debimos Sí, perfecto Ya se Ya se canceló ahí La mini misión Que teníamos Y yo creo que A ver, vamos a ver Qué nos depara ahorita ¿No? Yo lo que quiero Es ya disparar Digo, la armadura Está chido, ¿no? Pero bueno Estamos en la carretera Donde está toda Súper mega vigilada Bueno, vamos a seguir con Dominique Todavía Ah, ¿saben qué? Me recuerda algo a esto Oh, sí, sí, sí Sí, yo te obedezco Yo te obedezco A ver, a ver Voy a seguir a Dominique Nada más Para que no me detecten Lamentable Ah, ¿ya vieron? Vean eso, vean eso Atacanos Si hacemos 400 años De esta vida ¿Lo mató? No, ma Híjole Es hora de otra distracción Ok, yo hago la distracción Entonces Este, quiero decirles Que está chido El sigilo y todo el rollo Pero creo que te dan Un logro en esta escena eliminada Una por mantener Toda la escena eliminada Sí, pero en sigilo Y creo que te dan Otro logro por disparar Y entrar así a lo loco ¿No? Pero es que no sé No sé si Sí, sí, vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tú guíame, tú guíame, tonto Muy bien Es que no sé si ahorita Empezar a disparar como loco Porque pues ya llevamos Bastante tiempo de sigilo Digo, la verdad, o sea No te acerques Sí, sí, sí La verdad creo que O sea, está un poco Aburrido así Pero está Está un poco más seguro ¿No? La verdad Aunque estemos en informal Claro, ¿no? Aunque pienso que nos podríamos Tardar un poquito más disparando Pero bueno O sea, por algo Es los trajes Se los vuelvo a repetir Si no Si no los tuviéramos Pues sí, estoy de acuerdo Que disparáramos como locos Pero si no ¿De qué chiste tienes De tener la armadura, no? Bueno, vamos a continuar Con esto Ya vimos que aquí hay Un montón de prisioneros Un montón de ojos Alucinógenos ¿Qué dijo? Ah Un montón de ojos Alucinógenos Y este Los están torturando A los prisioneros, ¿no? Aquí es donde yo creo Que torturaron a María Y después la sacaron, ¿no? Quiero pensar O, ¿saben qué? También pienso que Aquí podría ser Ah, no Porque creo que En la campaña Mencionan que a Ty Lo torturan en las barcazas, ¿no? Creo que no lo torturan aquí O, o, no sé muy bien No sé si lo hayan torturado aquí Y después lo hayan subido A una barcaza Oye, oye Oye, estuvo medio Medio cerca Es que luego hacen Unos sonidos los locos Bien raros Sí, sí, sí Es que Oye, oye Yo nada más No quiero que me descubran Y ya Oye, oye No están oliendo No están oliendo Jala la palanca, Dominic Ya, por favor Vámonos de aquí Por favor Oye Creo que acabamos con esto De una vez y por todas, ¿no? ¿O no? ¿Otra puerta? Bueno Oye, yo nada más No quiero que me detecten Entonces yo creo que a lo mejor Pudo ser que aquí Torturaron a Tai Y torturaron a María Y después los fueron a colocar A María Pues a la sección Donde la encontramos, ¿no? Y a Tai Pues yo creo que lo fueron A depositar ahí En las barcazas, ¿no? Pero creo que este es el punto exacto Donde empezaron a torturar a todos Pero pues qué mala onda, ¿no? O sea Más adelante vamos a ir averiguando Cositas sobre Oh, ¿qué es esto? Pensé que era Pensé que era como una puerta Más o menos vamos a ir averiguando Muchas cositas sobre el Sobre todo esto De la campaña del Gears 2 Sobre algunos secretos Que también hay ocultos Y sobre algunas cositas Del Gears of War 3 Que se van a ver Tanto aquí Como en la campaña, ¿no? Ah, y para todos Aprovechando que estoy hablando Del Gears of War 3 Para todas las personas Que tienen así curiosidad De cómo va a estar La campaña del Gears of War 3 Toda la campaña La vamos a jugar con suscriptores Pero yo creo que menos El primer capítulo El primer capítulo Me la voy a rifar yo Y todos los demás Ya vamos a ser juntos ¿Ok? Creo que aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Es un Brumac Híjole ¿Burle al Brumac en el puente? ¿Dónde? ¿Cuál puente? O sea, pero ¿cómo? Ah, ok, perfecto Aquí, aquí está mi... O mejor la rodeamos Olvídalo, Tom Hay que llegar hasta la reina Vamos a rodearlo Ok, perfecto Tom, escaleras ¡Vamos! Fue decisión de Marcus En esta ocasión Y bueno, pudimos destruir Al Brumac Con las torretas que están ahí Pero hubiera sido Todo un show Ahora, quiero decirle Una cosa Si hubiéramos matado al Brumac Tal vez no hubiéramos encontrado Algo muy especial Que estábamos a punto de ver A continuación Así que Fíjense bien Estas son como celdas Para los humanos Creo que habíamos visto Que habían esos tipos de celdas Para también los Los Blowmounts, ¿no? Que los guardaban ahí Pero, oh Esperen ¿Oigo ruidos? ¿Oigo ruidos? Perfecto Arriba de nosotros Está el Brumac No me gusta como luce esto Oh Ok, ok No sé si Esconderme Todavía Estamos abajito del Brumac O sea Ok Esperemos que esto siga tranquilo Ok, ok Muy bien Creo que todo Todo hasta ahora Va muy bien, ¿no? Hay un montón de rejas Pero Ok, creo que estamos llegando A una parte muy Importante ¿Qué carajo estás mirando? Tienes suerte de que esté En esta jaula, cabrón Y tú tienes suerte De que yo no sea un cero ¿Eh? Tanklin ¿Eres tú? ¡Maldición, amigo! ¡Qué suerte tengo! Jamás pensé que me alegraría tanto De ver sus traseros fascistas ¡Oh, y ese es mi amigo Dom! ¿Qué pasa, hermano? ¿Sabes qué? Al final conseguí información sobre María Creo que podía estar... Ahora te lo tenemos que continuar Oye, Dom ¿Seguro que no quieres? Sí Luego te cuento Ahora simplemente mata a todos los que puedas ¡Adelante! Vientos Ok, seguimos con esto Para todos los que no reconocen a Franklin Ahora sí vamos a empezar con la acción Para todos los que no reconocen a Franklin Fue el que nos prestó Bueno, el que nos dio el favor, ¿no? Nos hizo el favor de prestarnos las llaves Del... Del que fuera Del centauro, ¿no? ¿Fue? O en el bunker No me acuerdo que era así Era un bunker o un centauro Pero bueno, nos los prestó Para hacer el... ¿En dónde lo vimos? Creo que fue en el Gears of War 1 No sé si se acuerdan De la campaña del Gears of War 1 Pero era con los Krill Él fue el que nos... Nos prestó el... Las llaves del este... Es que no recuerdo si era Bunker o centauro Bueno, fue lo que fuera Nos prestó las llaves Y fue así como pudimos cruzar Para llegar al depósito de gasolina, ¿no? Y después ahí Llegar con lo... Bueno, con todo lo demás De la campaña O sea, fue una persona Muy importante aquí Porque pues nos prestó Todo eso, ¿no? Y bueno, a pesar de que sea En parte buena persona Y en parte mala persona La neta como que... Pues teníamos que salvarlo No es una persona Pero bueno A ver, ¿qué hay más por aquí? ¡Oh, sí, nene! Yo te voy a dar un poco ¡Oh, cómo me encanta esta torreta! Genial ¡Oh, se nos acabó! Perfecto Esto es una locura Yo creo que nunca había peleado Contra a los locos ¿Se acuerdan donde estaba El resguardado con sus demás amigos? Yo creo que ahí lo... Ahí lo capturaron Era muy inmenso No manches Ahí estaba Dominic Y Cole Que le estaban preguntando A Cole Que todo lo de sus juegos ¿No? Que era famoso Y todo el rollo Bueno Ok Burla al Brumac En el puente Aunque también lo pudimos Haber enfrentado Pero... ¿Más amigos? Ok Ah, ya nos quitamos el casco ¿Vieron? No sé, ya nos tenemos El casco Muy bien Toma, chango Oh, sí Ay, no, no manches Tengo una suerte Con las granadas Que no inventen O sea, está Está de locos esto Uy, 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 uy Venga, nena Vamos a hacer una muerte épica Vamos a ver Aquí, oh, sí Toma, por el trasero, nene Oh, sí Oh, sí Tú lo que quieres es morir Ah... Ok, así vas a morir, nene Sí Oh, sí Oh, yeah, nena ¿Cómo? Muy bien Vamos a seguir con esto Tengo la lancer Ok La lancer La lancer Es lo que nos sirve ahorita Oh, esas cadenas se movieron Así que seguramente ahí viene algo malo Ok, del lado Izquierdo Mientos Oh, ahí pegaron unas granadas Ah, no Pensé que era una granada pegada Pero ahora la palanca Me confundí un poco Uf, 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 uf Yo aquí me enfrento todo solito Porque soy el más mejor Oh, sí, soy Marcus el mejor Mientos, mientos, mientos Perfecto Ahí, soltó una granada por ahí Perfecto Ay, ay, ay Mientos, mientos Esos cuates nada más No ayudan en nada, eh Bueno, aunque yo pueda solito Digo No hace, no hace nada malo Una ayudadita, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, perfecto Para soltar la puerta Muy bien Seguimos Todos estamos completos Franklin, perfecto Dominic, muy bien No manches Cómo ya le iba a comentar Cómo ya le iba a comentar Este Franklin Ok ¿Cómo mierda vamos a salir de aquí? No nos vamos Eh ¿A qué mierda te refieres Con que no vamos a irnos? ¿Les gusta cómo huele todo esto? Cállate Franklin No te dejamos solo En cuanto encontremos una salida Me largo No manches O sea, todavía que lo salvamos Este cuate es así, eh La neta O sea Te endeudas con favores Con ese cuate Y nada más no cumple Bueno Soy aparte súper grosero Este brother, eh Bueno, vamos a continuar con esto Vamos a ver Vamos a ver En qué momento Se va el Franklin de aquí, ¿no? Tienen este lugar preparado Para resistir un ataque completo No podemos colarnos por aquí Sí Tenemos que hacer esto De la manera difícil Empieza la pelea, nene Oh, sí Pero como tienes a Marcus el mejor Y a Dominic el más buenazo Que dice Lucha contra los... Ah, ok, sí, vale Aquí nada más con unas granaditas Se facilita todo esto, miren Ahí les va, ahí les va Eso A ver, vamos a calcular bien el disparo Oh, yo creo que por ahí Yo creo que por ahí Y por acá otra Y... O por acá una más Solo vi como voló Los pedazos de locos No manches Uso Ay, por ahí hay un lanzallamas Y por ahí hay un sniper también Así que vamos a eliminar Primero lanzallamas, yo creo Eh, perfecto Sí, le dimos en su tanque Uy, uy, uy Los Tinkers Cuidado con los Tinkers Bien, entonces El otro Oh, sí, nena Tú no estás matando a nadie Uh, hay un Cantus ahí Cuidado, cuidado con el Cantus Tenemos que matar primero al Cantus Los Tinkers pueden esperar un rato Uy, uy, uy Carambas Muy bien Hay que movernos Hay que movernos No hay que ser cobardes Bien, bien, bien Está bien chido el sigilo Pero ya era hora del movimiento Oh, 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 oh Por ahí tenemos el Cantus Pero no están disparando Por el lado derecho Ahorita nos movemos de volada Ok Bien, ahí tenemos Tranquilo, tranquilo, hermano No empieces a disparar loco, eh Bien, entonces ya acabamos con eso Ahora Eh Eh ¿También no acabamos con todos? Oh, oh ¿Qué haces ahí, hermano? ¿Qué estás haciendo ahí? Toma, chango Muy bien Terminamos con todos Mierda Uh ¿Qué, qué, qué apareció? Uy, uy, uy Yo necesito el Sniper por aquí Por aquí estaba Perfecto Vientos Cargó un poco No, 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 no ¿Por qué volviste a cambiar, hermano? No, 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 no Necesitamos el Sniper Ok, es que quería agarrar las cargas que hay aquí Pero al parecer Ah, sí se puede, ¿no? Vientos Oh, oh Hay Blow Mouts Y esos son medio dificilines Así que vamos a eliminarlos Rapidísimamente Uy Vientos Ya acabamos con eso Ahora vamos a agarrar el Sniper para Toma, chango Uy, uy, uy Bien, bien, bien Nos están disparando de lejos Así que vamos a calcular Disparo para Vamos, vamos, vamos Antes de que nos capturen nosotros Ay, por ahí hay otro Vientos Púmbalas Vientos, muy buena Ahí está Solo nos falta ese Vamos a calcular Toma, chango Vientos Lo logramos ¿Dónde? Revers No manches O sea, tenía razón este Dominic O sea, ese Este está súper mega planeado Para recibir un súper ataque Ay, vientos, vientos Sí, sí acabamos Sí acabamos, nene Oh, yeah, nena Oh, sí, nena Vientos, 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 vientos Perfecto Acabamos con todo esto Creo que ya no van a aparecer más Ok, ¿qué dice? Ok, ya acabamos con todo esto Ahora no sé si irnos Para qué lado Ok, voy a intentar Irme para acá Ok, historia Estoy harto de esconderme Yo también Tom Gracias por apoyarme No podría haberlo hecho solo De nada, hermano Pero aún no terminamos Bueno, deben estar locos Yo me largo de aquí Hasta luego Idiotas Son un par de imbéciles Ir a la hondonada Mierda Finalización de Escena eliminada Para volver a reproducir Escena eliminada Camino a la versión Elija reiniciar Capítulo N Menú No me crean mucho Pero creo que a Franklin No le va muy bien Después de esto Creo que no nos volvemos a topar Creo yo O no recuerdo muy bien Porque creo que en el Va bien Lo rescatamos Nos ayudó un poquitito Que digamos nada más Y después se va Es una locura Pero bueno Así son los supervivientes La verdad Esa no era nuestra misión principal Pero bueno Espero que les haya gustado La verdad La escena eliminada Está muy muy padre Me gusta bastante eso Pero bueno Déjame quitar de esta escena Bueno de esta Leyendita Para poder Despedir el video bien Vámonos al vino principal Y bueno Bien entonces ya estamos aquí Pues la verdad Si tienen la oportunidad De comprarse la escena eliminada Conseguirla Estaría bastante bien Está muy padre Que digamos Digo Hay bastantes logros Muy chidos Como el sigilo O como matar a todos De una vez Aunque no sirve de nada Porque si no Pues irías como la campaña normal O sea La intención de Dominic Al morir María Pues es destruir a todos Y pues la opción de Marcus De pasar a la carretera Así Es una opción muy buena Y muy rápida Y aparte nos encontramos a Franklin Y si no hubiera sido así Pues obviamente No hubiéramos recreatado a Franklin Y Franklin seguramente hubiera muerto Con todo lo de la hondonada Como lo sería En la historia original Del Gears of War 2 ¿No? Así que está Está bastante padre Está bastante coquetón Y bueno Espero que les haya Les haya gustado La verdad se veían bastante coquetos Los El Marcus y el Dominic Con su traje ¿No? Está bastante chido Y bueno Ya que era una escena Digo una escena Un capítulo de aquí Del canal muy esperado Pues espero que les haya gustado bastante A mí la verdad Nunca me deja de De impresionar Todo lo que hizo este cuate El clip con esta escena ¿Verdad? Pero bueno Ahora sí ya Sin más que decir Ah ok Nada más les recuerdo Que si quieren su saludo Otra vez Lo pueden dejar en la caja De comentario Lo pueden mandar por Facebook O por Xbox Live Ah también pueden suscribirse Al canal si no lo han hecho Pueden compartir los videos Que me apoyan bastante con eso Y bueno Vámonos de aquí Porque si no No acabamos esta campaña Que ya duró bastante ¿No? Sale vale Nos vemos en el siguiente capítulo De la campaña de Gears of War 2 Bye bye Los videos Los videos Todo el jaque ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina